Ante los recientes hechos violentos que se han registrado en Torreón y la colocación de mantas, el alcalde Jorge Sermeño dijo que está haciendo lo que les toca hacer, buscando que la policía haga su trabajo. Uno de los recientes hechos violentos documentado oficialmente fue el ataque a balazos que recibió una empresa situada en Boulevard Centenario, a poca distancia, del crucero con el entronque elegido de la Unión, donde además resultó quemado parcialmente un vehículo. En relación a la violencia de género que se ha dado en los casos de muertes de mujeres en diferentes circunstancias, dijo que están trabajando en la prevención del delito. Estamos en lo que nos toca, en la prevención del delito, estamos trabajando en lo que corresponde vigilando las 24 horas, con más rondillas, con más vigilancia, estamos trabajando en la colocación de cámaras de vigilancia en la ciudad para mejorar el tema preventivo. A ver, había una alerta de género, alerta, eso, tómenlo con esa palabra, se está trabajando en las recomendaciones que nos han hecho y nada más.